Hola, ¿qué tal, amigos? De antemano les aclaro que este no es un típico video de los choreos de Barracas, sino que además les voy a mostrar el estadio en el que está jugando, lo insólito de que está habilitado, el plan siniestro para que no nos demos cuenta de estos choreos, y además la complicidad de los medios. Esto es más poderoso que el plan que tuvo Grondona para hacerle ganar 6 títulos a Arsenal. Repito, ahora estamos viendo los choreos de la semana pasada, vamos a pasar a los nuevos, porque la nueva víctima fue Newell's, te tocó a vos, lepra mendocina, que te afanen. Pero quiero empezar con el estadio, que es insólito, insisto y repito, lo voy a decir mil veces, por reglamento no puede estar habilitado. Mirá los costados, vamos a ver los cuatro lados, los que toman las cámaras por lo menos, donde vas a ver más banderas que gente, donde vas a ver personas atrás de un alambrado. Mirá lo que es eso. Literalmente parece fútbol de ascenso, donde un tipo va pasando por la calle y se para atrás de un alambrado. Digo, eso ni siquiera pagan entrada. Si se puede ver de cualquier lado. Ese coso que está ahí, ¿qué es? Parece almirante Brown, que viste que Bicó vive en la cancha. ¿Debe vivir tapia? Es realmente llamativo ver que tendremos, no sé, 100 banderas y 80 personas. Ese otro costado, el que enfoca la cámara, es un hilito de personas. No hay ni siquiera butacas. Es algo realmente insólito, inaceptable y poco serio. Me imagino qué pensará el hincha de River cuando le negaron el River Camp. Que a mí me parecía bien que no se apruebe un campo de entrenamiento. Pero después ves esto y decís, es una joda. Vamos a hablar de Javier Tavares, el comentarista del partido. Porque esto es parte del plan Barracas. Todos los periodistas piensan a favor de ellos. Vas a ver que en las cuatro dudosas está a favor de Barracas. Fernández después, arriba Julián. No hubo falta pero cayó. Con nuestra repe, después el Vardick caminará. Sí. No me parece que esto con el brazo. Para mí esto falta, es penal. Para mí esto falta, es penal. Y por la temeridad, amarilla. Vamos a ver que dictamina Luis Lobo. Final. Tapia frente a Lautara Morales. Ahí está Iván Tapia Morales. Concluye con un remate anunciado. Habrá que revisar pero no parece si se adelantó o no el arquero. Habrá que revisar pero no parece. En la escapada primero. Lo toca. A ver. Ahí, ahí. En última instancia. Se quedó en el piso. Resignado casi como sabiendo que cometió un error. Se quedó en el piso. Resignado casi como... Valenzuela. Gol. Gol. Saca Leima. Viene Juanchón García. Apuró. Le queda el gol a Sordo. Sordo. Gol. Yo sigo pensando que es absolutamente casual. Y que no hay un movimiento que él realice con la intención de entorpecer o interrumpir el paso de la pelota por allí. Sigue con esta postura. Y los árbitros siguen dirigiendo todos mal. O casi todos. Siendo obsecuentes de Chiquitapia. Tomando de la mamadera de Chiquitapia. Y manteniéndose 15 o 20 años en primera división. Le cobraron dos penales a favor a Barracas. No le dieron uno en contra. Y el amigo Tabárez no le alcanzó. Porque le quiso cobrar adelantamiento a Morales. Al arquero de Ñuls. Por poco le bajó a bajarse al campo de juego. Luis Lobo era el árbitro. Acuérdense de Lobo. No tengo nada contra Tabárez. Pero amigo, me llama la atención que justo en todas las dudosas opinabas igual. Repito, me parecía de lo más salvable. Pero bueno, el sistema es así y los adorna a todos. Vamos a hablar ahora. Vamos a repasar nosotros estas polémicas con alguna cámara lenta. Que nos va a ayudar a entender y a ver que no es todo como nos cuentan en la tele. Pero a veces uno escucha al comentarista que forma opinión y después repite. Dice, sí, fueron penales. La de Ñuls no lo fue. Y quiero aclarar de antemano que no podemos ver las dudosas. Las chiquititas. Que ahí también está el choreo. Pero a Ñuls lo volvieron loco. Por momentos no lo dejaban ni siquiera avanzar. Falta, falta, falta. Una atrás de la otra. Vamos con la primera. Con esto que para Tabárez fue un codazo siniestro. Ni lo cortó, no pasó nada. Fíjate. Ahí en la rápida es un salto normal. Para mí ni siquiera falta. Pero fíjate en la cámara lenta. ¿No te da la sensación de que ni siquiera lo toca? Primero no lo ve. Y segundo, el jugador de Barracas va a buscar el contacto. No el de Ñuls. Esto no es penal de ninguna manera. Como estas jugadas hay mil y nunca se cobran. Bueno, vamos al piletazo. Digo a la segunda. Acá te puede llegar a parecer que puede llegar a haber un contacto. Pero acá en la lenta te vas a dar cuenta, mira acá, que ni siquiera lo toca. Realmente creo que no lo debe haber ni rosado. Ojo, el de Ñuls es un verde que va mal. Se tira mal. Pero no lo toca. No lo toca. El tipo busca el contacto. Pero esta me parece la más burda. Esto es un pinalazo. Te voy a explicar por qué. Lo que no te explicó Tabárez. Que no sé si no sabía cómo es el reglamento. Está ampliando el volumen del cuerpo. La pelota la rebota en el pie. Es verdad. Pero cuando vos amplías el volumen de tu cuerpo y tocás la pelota con la mano, es penal. Sin importar lo que pasó antes. Se tira con las dos manos abiertas justamente para bloquear parte extra a la cual no llega a bloquear con su cuerpo. Ya pasó varias veces esto. Las manos en los partidos de Barracas no son manos. Las manos son diferentes. Lo vimos con Arsenal. Ahora lo vamos a repasar. Lo vimos con Independiente. Los garkan a todos. No hay piedad para ninguno. Y casualmente, todas las manos de Barracas son casuales, viejo. ¿Cómo puede ser? Todos los partidos igual. Fue con Barracas. Repito. Fue con Arsenal. Ahora vemos la que fue con Independiente. Lo vimos con Newells. ¿Cómo puede ser? Que siempre la dudosa sea para ellos. De hecho, Barracas termina siendo. Te lo repaso rápido. El club que estuvo menos rojas en todo el torneo. Una sola. El tercer club que vio menos amarillas en todo el torneo. Bueno, el segundo club con más penales a favor. Entonces, evidentemente, los árbitros ni siquiera pitan. Y repito, ayer los hinchas de Newells estaban recalientes. Porque no son solo estas. Porque vos decís, a Barracas le dieron 8 penales en el torneo. Tampoco parece tanto. El tema es que el gran choreo está, primero, en lo que le anulan a los rivales. O no les cobran. Como pasó con Patronato y San Lorenzo. Que le anularon goles por un offside que se vio desde la casa de Tapia. Que nadie lo entiende. O en la chiquita. En la falta boludita que te va cobrando. Que no se repite. Porque es una falta en mitad de cancha. Pero que muchas veces es, por ejemplo, para frenarte. Atacás, falta. Atacás, falta. O para meterte atrás. Querés salir, faltan 3 cuartos. Faltan 3 cuartos para que te metan el pelotazo en el área. Lo de Barracas es burdo. Y creo que no tiene precedentes peor que lo de Arsenal. Porque, repito, lo de Arsenal fue pausado. Fue con tiempo. Hasta que llegó un momento que se fue al carajo. De golpe, Arsenal ganó 6 títulos. Te cuento, si no lo sabías. Arsenal es el quinto equipo que más títulos ganó en el siglo XXI. Viene Boca, River, San Lorenzo, Vélez y Arsenal. O sea, es para otro video. No nos detenemos a pensar. Que puede ganar un título, dos. Pero ahora, si es uno de los que más ganó en el siglo XXI. Es porque, evidentemente, metieron la mano con ganas. Y Barracas se viene para ese rumbo. El plan con Barracas es que sea más poderoso de lo que llegó a ser Arsenal. Y están disimulando menos y lo están haciendo más rápido. Por eso es que es más burdo. Porque Arsenal estuvo muchos años en el ascenso. Nos causaba gracia. Al principio hasta era un equipo simpático. Porque siempre el equipo chico que empieza a ganar nos cae bien. Hasta que un día nos dimos cuenta que tenía un equipazo. Y dijimos, ¿cómo puede ser que un equipo que no tiene socios y que tiene pocos ingresos tenga un equipo mejor? Hasta que algunos grandes. Pero, así es nuestro futuro argentino. Hoy le tocó a Nules. ¿Por qué? Ponele que no pensás igual que yo. Qué bueno que decís. No, uno de los penales para mí fue. No, la mano para mí no fue. Ahora, acá hubo tres jugadas polémicas. Por lo menos, repito. Porque también le ponen a cobrar otro penal a Nules. El tema que ni siquiera está la repetición. En todas, la decisión casualmente se inclinó hacia Barracas. Esto es lo que se viene. Nadie lo va a hablar. Porque nadie lo dijo. Fíjate, pasó de largo. A nadie le importa que lo cagaron a Nules. Bueno, ojalá algún día caguen a Bober. Capaz que así logramos que se hable de esto. Y no es nada contra ustedes. Sino que necesitamos que tenga difusión. Necesitamos que estos videos, los de Barracas, los compartan como nunca. Le digan a sus amigos que los vean. Y luego haremos un gran resumen. Para que vean que no es casualidad. Que no es que los árbitros se equivocan. Es que nos toman por...